Pues yo quiero contar una experiencia que tuve a su mano, él me dio a una meditación, no, una de gnosis, perdón, y fue fantástico porque en ese momento él me dijo, o lo que yo alcancé a escuchar, es que me dijo, ve con la fuente, y para mí la fuente es Dios, es la divinidad, que está adelante o atrás, algo así me mencionó, y al lugar donde tú quieres estar y pues obviamente como que se me vino a la mente de decir, pues quiero estar en mi casa. Y lo que yo recuerdo es ver un pastizal, como espigas, pero corto, un pastizal corto, sacate, un árbol enorme, pero era como dorado, como oro, rayos, dorados, luces que salían, y yo estaba muy cerca de ese árbol y resplandecía en dorado. Él me dijo, siéntate o como descansa en ese lugar, y yo recuerdo que me senté y recargué en el tronco, pero no es un tronco como los árboles que realmente vemos, no es diferente. Y llega una luz, llega una luz directa del cielo, de no sé dónde, y me enfocaba y me bañaba con esa luz, ¿no? Era como esa luz de helicóptero, y me llegaba a mí la luz. Entonces, me envolví de esa luz dorada, pedí que sanara algunas cosas que realmente, pues, aún se sienten temores, ¿no? De lo que hacemos, de lo que tenemos, o de lo que estamos encaminando ahorita a ese estilo de espiritualidad, que dices, pues, ¿qué va a pasar? Ví dos seres de luz, que eran, yo me imagino, ángeles, sin alas, yo no tenía alas, pero eran dos seres de luz que me sujetaban aquí, y era una sensación tan caliente, tan pesada, que me llegó en esta parte. ¿Qué quiere decir? La verdad, no lo sé, no lo sé, pero era tan mágico ese lugar, esos colores, esa luz impresionante, la verdad me gustó mucho porque sí estuve en el lugar en el que yo quisiera que estar, que es, eso para mí significa la vida, el inicio, el comienzo, ahí estuve reposando un rato. Y gracias, porque me llevaste realmente a veces como, decíamos, ya no quiero estar aquí, quiero irme a mi casa, quiero irme, o quiero estar en un lugar más tranquilo. Entonces, que fui en esos momentos para allá. Gracias. Dime, antes de terminar para poner esta balagración, dime, la misma pregunta que le hice a Verónica, te quiero hacer a ti. Después de estar en ese espacio tan bonito, tan sublime, tan bello, para tu vida actual, para tu forma de moverte, de trabajar, tus costumbres, tus ritmos, todo lo que haces en el día, ¿no? ¿Para qué va a servir lo que viviste hoy? ¿Cómo lo vas a aplicar? Para mí, mi persona, es saber que vengo de ese lugar, de luz, de energía, que eso no es una validad y para qué me voy a aplicarlo. Pues, ahora sí que no lo sé. No lo sé, yo creo que se nos van abriendo los caminos y te dirigen para donde vayas, no lo sé. Es que ese es el punto. Para llenarme de energía, para ser más segura de mí, para creer en mí y en lo que puedo hacer. Entonces, sí sabes. Sí, ya me llegó. Te vas a cantar. Ese es el punto. Ahora sí, sí estamos captando por dónde va el asunto. Bueno, estamos captando. Si yo voy a un lugar, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida actual? ¿Cómo lo voy a sacar provecho? ¿Cómo voy a fortalecer con esa experiencia? Sí, sí. Lo que estoy viviendo en este momento. Los temores que tengo, las limitaciones, las cosas que me impiden. Lo mismo que yo me pauto. Sí. Ajá, en mi caso, la comprensión de mi caso es, digo yo, digo, quisiera tener más seguridad en las decisiones que tomo. Y es que yo sé que lo que tomo es seguro que va a ser un éxito. Ya no tengo duda de eso, ¿no? Porque, digo, sea algo de estadística. O sea, entonces es como que, bueno, que no tengo que perder en ese sentido ningún movimiento. Pero esa inseguridad me llega. Hablo con él y me dice, es que yo vi que al quitarme el uniforme, era rechazo tu imagen que me estás queriendo dar que es desde tu padre o algo así. Y veo que ahí está mi seguridad de eso de, si yo le doy la vuelta al charco, es, estoy haciendo lo que me están pidiendo otros. Y entonces yo, eso es lo que me está pasando. Actualmente, si yo no ejerzo mis cosas, es porque ando queriendo satisfacer algo de otros. Si te fijas cómo sigue llegando más información que te atroquece, bueno, eso es lo que hay que hacer cada vez que tengamos una sesión así como más mística. Eso está muy padre. Pero recuerden que estamos en esa dualidad, ¿no? Entre la energía y entre, en esa, como en esta dimensión y lo que está allá. Entonces, equilibrar, entender, aprender. Y eso quiero decir esto, nada más, que en todas las decisiones que he estado tomando, la incertidumbre de tomarlas, esos otros, a mí me queda clarísimo que es la imagen de mi abuelo presente en todo lo que estoy haciendo. Porque no puedo empezar a culpar a las personas que estén a mi alrededor, sino es esa imagen insertada en mí como instinto de supervivencia, a siempre querer complacer las perspectivas de mi abuelo y de mi madre. ¿Ya quedó claro que desde este momento? Sí, ya, sí lo va, o sea, no, yo ya.